En la... Llegué a este poeta con camisa de sudaca Que no se calla si muchos saquen suave Entre tambores, callejones y pasifas tu corbata Son esas raíces de indio que llora que te baila ¿Cuánto? ¿Quieres seguir? ¿No quieres parar? ¿Qué quieres resistir? ¿Quieres salir de aquí? ¿Quieres volar? ¿Quieres sentirse libre? De los Andes y Colombia escucha mi calibre Vuela, vuela, así que canta, canta Así que siente como yo lo quiero soltar Yo quiero cansar y sentirme libre Estas cadenas no corrigen ya lo incorregible Pasa ni viene ni pan, ya suena este ritmo latino Fuya con palabras y que viene de lo antino Vino y no preguntó, la banda ya soltó Y la palabra de este mundo, el mundo confundió Yo quiero sacar un poquito de mi tierra Lírico latino y es que se prende la fiesta Hijo del maizal, hijo de Colombia y Guatemala Y es que nada calla, lo que viene aquí Ahí sale del alma, quiere volar tranquila Para ser como el condor, quiero parar y buscar maravillas Yo lo canto, cuento, cuyo como el viento Fui en mi hip hop, yo me escabullo Es lo que siento, palabras que no pueden parar Revolution, yo tranquilo siempre Yo los hago de la exclusión Escúchalo tranquilo, salgo en explosión D-Fan, DJJ, conexión Lo que no saben es que traigo yo mi ritmo Las raíces que me unen desde antaño Lo que no saben es que sigo siendo el indio Lo que no saben es que traigo yo mi ritmo Las raíces que me unen desde antaño Lo que no saben es que sigo siendo el indio De Bogotá hasta el callao, máximo respeto De las calles de Lima pa' Bogotá Diciendo la energía al callao, vine aquí a rapear Así que dime si, que saco o no Tranquilo, sigo rapeando siempre en el micrófono Callao hip hop, siempre aquí en la casa DJJ representa Y esto dice callamba, querías twizzle, aquí lo tienes Tranquilo de la calle, se pregunta dónde viene Nene quiere bomba, bomba Todos quieren playba, otros hablan mucho Rap de los noventa, how we do I don't wanna track to you I said the bomba, represent me, my crew Oh, y quiero manos arriba, puta del cielo Todos se preguntan, no saca lo que tengo Y quieres más de lo que tú no puedes ver Comprío a mi panita, fío, pues, como fue Original, on track, in the middle of my Con las mujeres del Perú, yo también quiero rimar Y te manda, si tú lo quieres ya Así que siente la energía pura, siempre lista pa' rayar DJJ, así que rayame esos platos Siente la energía, que esta mierda va parando Y quieren hip hop, callao, siempre quieren hip hop Porque es hip hop, por eso esas mangas de arriba Y digo, oh, 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 díselo, oh, oh Dicen hip peruano Peruano, hip Peruano, motherfuckers I don't know what they're talking about My respect for the road In Nueva York, it's up for aí You go to the next